Señor mi Jesucristo Dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón de haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas yo propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado confesarme cumplir la penitencia confío me perdonarás por tu infinita misericordia amén abre señor mis labios para lavar y bendecir a vuestra santísima madre María Santísima de los dolores limpia señora vuestros corazones inflama vuestra voluntad para que dignamente y devotamente restemos la devoción de vuestro santísimo rosario y merezcamos ser oídos ante el acatamiento de vuestra divina majestad para que con el Padre el Hijo el Espíritu Santo amén los misterios que vamos a meditar hoy son dolorosos nosotros cristianos mirando a Jesús crucificado encontramos la fuerza para aceptar el misterio del sufrimiento el cristiano sabe que Dios mismo ha querido entrar en nuestro dolor experimentar nuestra angustia pasar por la agonía del espíritu y el desgarramiento del cuerpo la fe en Cristo no suprime el sufrimiento pero lo ilumina lo eleva lo purifica lo sublima lo vuelve válido para la eternidad primer misterio doloroso la oración en el huerto Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdenos de todo mal amén al llegar al huerto Jesús dijo a sus discípulos mi alma está triste hasta la muerte quédense aquí y velen conmigo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Padre mío si es posible que pase de mí este cáliz pero que no se haga como yo quiero sino como quieres tú Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén volvió al lugar donde estaban Pedro y Santiago y Juan los encontró dormidos y les dijo y le dijo a Pedro Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y se retiró para repetir su misma oración al Padre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén los apóstoles seguían dormidos sin caer en la cuenta de lo que pasaba Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en su angustia mortal Jesús oraba y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús hijo de Dios suplica con enternecedora insistencia agoniza y suda sangre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén fue hacia los discípulos y les dijo levántense vamos ya está aquí el que me va a entregar Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Judas se acerca a Jesús para besarlo Jesús le dice con un beso entregas al hijo del hombre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén precisamente porque quiere cumplir la voluntad del Padre Jesús no quiere que lo defiendan ni de sus discípulos ni los ángeles Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amén gran Señor Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia segundo misterio doloroso la flagelación de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y lívernos y guárdenos de todo mal amén llevaron a Jesús a casa del sumo sacerdote Caifás donde estaban reunidos los judíos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el sumo sacerdote preguntas solemnemente a Jesús si él es el que si él es el Mesías Jesús le responde si lo soy Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y exclama habla asfemado es reo de muerte Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén le escupieron le dieron de bofetadas y se burlaron de él Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el consejo de ancianos con los sacerdotes y escribas llevaron a Jesús atado ante Pilato Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gritaban los judíos bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús es declarado inocente por Pilato Jesús es declarado inocente por Pilato y sin embargo es condenado a un escarmiento la flagelación Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús nuestro Dios y Señor es golpeado profanado convertido en el objeto de burlas y chistes de cuartel Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el tormento de la flagelación es cruelísimo el tormento de la flagelación es cruelísimo la espalda del Señor los brazos y las piernas se desgarran Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Él soportó nuestros sufrimientos y dolores por sus llagas hemos sido curados Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparamos gracias a Dios Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío Tercer misterio doloroso la coronación de espinas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Señor danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y vívanos igual de todo mal amén Los soldados romanos se muestran especialmente feroces con aquel judío Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Gloria señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Amén Le ponen un viejo trapo rojo como si fuera un manto real una caña en la mano como cetro Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Gloria señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Amén Le clavan en la cabeza una corona de espinas la sangre le corre por donde quiera Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Gloria señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Amén Los soldados romanos se arrodillan ante Jesús y le dicen Viva el rey de los judíos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Gloria señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Sufrimiento Sufrimiento, humillaciones, golpes, burlas, todo esto sufrido por nuestro Señor Jesucristo en completo silencio Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Gloria señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Gloria señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Pilato le dijo a Jesús no sabes quién no sabes que tengo autoridad para soltarte o para crucificarte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Gloria señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Pilato trataba Pilato trataba de liberar a Jesús Pilato trataba de liberar a Jesús pero los judíos gritaron si sueltas a ese no eres amigo del César Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Gloria señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Pilato se lavó las manos y lo entregó a los judíos estos gritaron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Gloria señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén sagrado corazón de Jesús y vos confía cuarto misterio doloroso Jesús con la cruz acuesta Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ya nos doy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y víganos y guárdenos de todo mal amén rodeado por la multitud todo ensangrentado y sudoroso desfigurado su divino rostro Jesús carga su cruz Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que pesada aquella cruz que hace caer al Señor por tierra Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús agradece la compasión de las mujeres sin embargo les dice hijas de Jerusalén no lloren por mí Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y prosigue lloran más bien por ustedes y por sus hijos porque van a venir días en que se dirán dichosas las estériles Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén camino del calvario nuestro Señor y su Madre Santísima se encuentran en medio de aquella muchedumbre Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús es despojado de sus vestiduras que ya se le había Dios te sale María llena eres de gracia Dios te sale María el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel él lo probó pero no lo quiso beber Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén los que lo crucificaron repartieron los vestidos de nuestro Señor echando suertes Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ya está todo preparado para el momento más sublime la crucifixión del Hijo de Dios Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte en paz oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva el cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén sagrado corazón de Jesús y vos confía quinto y último misterio doloroso la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro cuerpo de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbernos y guárdenos de todo mal amén sin ninguna compasión Jesús es clavado en la cruz el dolor es agudísimo así cumple él la voluntad del Padre Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén la Santísima Virgen participa de los dolores de su hijo como verdadera esclava del Señor Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén benditos pies de nuestro Señor ahora cruelmente traspasados ¿cuántos caminos corrieron para buscar a la oveja perdida Dios te sale María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús decía desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un ladrón rogó, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús gritó con voz potente, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Desde la cruz, el Señor dice a María, mujer, ahí está tu hijo. Y luego le dice a Juan, ahí está tu madre. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dándose cuenta de que su misión ha terminado, Jesús dice, todo está cumplido. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El sacrificio de Cristo en el Calvario anula los sacrificios del Antiguo Testamento. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Finalmente, nuestro Señor lanzó un grito y diciendo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, expiró. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santos, Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. La vida y el amor están para nuestro gran Señor. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Oh, soberano santuario, sagrario del verbo eterno, libra, Virgen del infierno, los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Virgen del cielo, con una muerte dichosa y danos pureza en el alma, ya que eres tan poderosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guardanos de todo mal. Amén. Dios te sale, María Santísima, hija de Dios, Padre, Virgen purísima, antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Buena Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te sale, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen purísima y castísima, en el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, y el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Buena Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Socorrenos, Madre mía, en la mayor necesidad. Líbranos de vivir y morir en pecado mortal. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Sea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, ceso tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, promuéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piedosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, tempia de nosotros. Señor, tempia de nosotros. Cristo, tempia de nosotros. Cristo, tempia de nosotros. Señor, tempia de nosotros. Señor, tempia de nosotros. Jesucristo, óyenos. Tempia de nosotros. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Tempia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Tempia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Tempia de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Tempia de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Jesucristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Sin Mancha. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Eterna Sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual de elección, vaso precioso de la gracia, vaso de verdadera devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, saludo de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina llevada al cielo, reina del santísimo rosario, reina de las familias, prueba por nosotros, reina de la paz, prueba por nosotros, reina del monte Carmelo, prueba por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros Señor, bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no despreces las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santo no me, la exaltación de la iglesia, del Papa el mejor acierto, de la nación mexicana, la unión y feliz gobierno, que el gentil conozca a Dios y el hereje de a sus hierros, ellos y todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean lejos del cautiverio, José puerto en la vegante, de salud a los enfermos, que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio, y que este santo ejercicio tenga un momento tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios y gozar de su compañía en el cielo, amén. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, alábame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permites que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con todos los santos y ángeles que alabemos por los siglos de los siglos, amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en esta tarde, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes madre mía, caer en la tentación ni de noche ni de día, mírate yo madre amante, mírate yo antes que muera, mírate yo madre amante, mírate después que muera, en cada estoy de rodillas pidiendo tu bendición, no me la niegues señora por tu limpia concepción, alabado sea el santísimo sacramento del altar, en los cielos y en la tierra y en todo lugar, alabado sea el santísimo sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar, alabado sea el santísimo sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado, dulce madre ven conmigo de tu vista no me alejes, ven conmigo a todas partes y nunca sola nos dejes, Tú que nos proteges tanto con verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame Señor, Dios nuestro, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido.